Si no fuera por la Cami, le peléaría a toda la wea. Si no fuera por la Cami, le peléaría a toda la wea. Toda la serie se la caga la pobre Cami, weón. Todas las películas se las caga la pobre Cami, weón. Todas las películas se las caga la Cami, weón. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Pa' bien tus palabras, conche de tu madre. No, todas las películas se las caga. No, 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 perdón. Me quiero... No, todas las películas se las caga la Cami, weón. No. Si, soy como el hoyo, weón. Si, soy como el hoyo, weón. Si lo atraes, me dijo, weón. No, así usted va a acostumbrar. Mira que quiera.